La responsable de servicios públicos y gestión ambiental, Carelli Carrera, informó que en coordinación con la directora del Centro Educativo Especial, Pedro Díaz Camacho, se vienen realizando los trabajos de mejoramiento en las áreas verdes y limpieza de ambientes. Estamos acá tratando de mejorar lo que son las áreas verdes y también en limpieza lo que es la institución educativa Pedro Díaz Camacho. Ahora comenzamos con la labor de poder darle vuelta a la tierra y luego se va a proceder a hacer el sentido de grado. Claro. Dígame, básicamente va a ser el mejoramiento en áreas verdes de la institución educativa. Así es. Vamos a mejorar todo lo que se ve, si usted puede ver ahí las tomas. Se va a mejorar, como le digo, se va a tratar de... Vamos a sembrar lo que es el grado y a mantenerlo, ¿no? También la limpieza en toda la institución. Mejor dicho, también se comprometen a apoyar a la institución en la limpieza. Parece que esto ya se inicia el 13 de marzo. ¿Acá también las clases o esa es una fecha todavía para acá no definida? Sí. También inicia las clases el 13 de marzo. ¿Con cuántos alumnos cuenta? ¿Tiene una idea usted? La verdad, no, no sé. ¿Y cómo se ha coordinado este trabajo? Seguramente con la directora o el director que está a cargo, ha pedido, ha solicitado a su persona. Sí, la semana pasada estuvo el regidor Arturo Mariños. Ya. Coordinamos, tuvimos una pequeña reunión, el regidor, mi persona y la directora también, ¿no? Entonces, vimos las necesidades de acá, de la institución y estamos apoyándolo para el mejoramiento, ¿no? Y la comodidad de los niños y del personal. Claro. El tema acá también, usted como encargado de servicios públicos y gestión ambiental, el agua. ¿También aquí sí goza con agua esta institución? Porque usted sabe que hoy en día, pues, la pandemia nos ha enseñado que debemos lavarnos la mano día y noche, ¿no? Así es. Sí, sí tiene los servicios básicos y estamos viendo para poder contribuir, ¿no? Como le digo, para poder tener lo que es la comodidad, la facilidad de mantener las áreas verdes. Las áreas verdes básicamente va a ser su... Exacto. Alguien en el momento, ¿no? Sí, y también, como digo, sí cuentan con los servicios básicos. Con los servicios básicos. Exacto. Si tenemos lo que es servicio de agua, de luz y todo. Claro. Bueno, finalmente, ¿cuál sería su mensaje de que de Ríos esté a todo el Centro Poblado de Sausal? Bueno, al Centro Poblado de Sausal estamos trabajando. Espero también nos ayuden a contar con su colaboración y para poder, bueno, para poder mejorar lo que es nuestro pueblo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.